Desde el sur argentino, abriendo corazones, esto es, ya salen los dragones, dragones Ya no queda nada por hablar, y dentro de poco te marchas Dejando un vacío y el dolor, que mi corazón se quedará Y aunque se ha aplicado mucho tiempo, se borró el amor de tu interior Te descuidé, no te valoré Que tarde reaccione, porque ahora que te pido otra oportunidad No me voy a pensar, ya es demasiado tarde, aunque me cueste aceptarlo, tú no puedes continuar Ahora estás con él, buscando todo ese cariño que ya no te soñará Y me cueste aceptar, que por orgullo te he perdido, me has echado al orgullo, solo me queda llorar Y mi soledad Ya no queda nada por hablar, y dentro de poco te marchas Dejando un vacío y el dolor, que mi corazón se quedará Y aunque he suplicado mucho tiempo, se borró el amor de tu interior Te descuidé, no te descuidé, no te valoré Que tarde reaccione, porque ahora que te pido otra oportunidad No me voy a pensar, ya es demasiado tarde, aunque me cueste aceptarlo, tú no puedes continuar Y aunque me cueste aceptar, aunque me cueste aceptar Y aunque me cueste aceptar, que por orgullo te he perdido, me has echado al olvido, solo me queda llorar Que tarde reaccione, porque ahora que te pido otra oportunidad No me voy a pensar, ya es demasiado tarde, aunque me cueste aceptarlo, tú no puedes continuar Y aunque me cueste aceptar, que por orgullo te he perdido, tú no puedes continuar Con mi soledad Cumbia churaña con sabor, nuevamente, para vos, amor Uy, uy, uy ¡Suscríbete al canal!